Mariano, sácate un par de cervecitas, loco. Sácate un par de cervecitas. Vamos para afuera. Vamos para afuera, vamos a caminar un ratito, loco. Vamos por acá, por acá. No, 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 vamos, vamos afuera. ¿Cómo se sale de la casa que me olvidé, loco? Por acá, por acá. Me olvidé. No, de la casa, afuera, 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 afuera. ¿Vamos por acá? ¿Hay acceso de... por acá? Lo que pasa es que está cerrado. Dale, dale, dale. Por acá. Dale, Mariano, dale. Dale. El meche de mi viejo. Este es un 590 de... Esa es una locura, una locura. Una locura diplomática, Mariano. Una locura diplomática del... No hay que cerrar, por favor. No, no, lo voy a dejar junto. Vamos a dejarla juntita. Esa, esa, este... Esa de Mercedes 190 E, es un modelo que se usa bastante para los rallies. Damos una cervecita, Mariano. Abre la para que la tenga el toque. Dale, dale, Mariano Abre la tuya Bueno, vamos hablando 1-0 1-0 por el momento, vamos a ver Yo crecí en esta avenida Mariano, donde tú también creciste Loco, parece mentira No ha cambiado mucho No ha cambiado mucho Vamos a darle acá Vamos por este pasaje Que lo recuerdo, nos reunimos acá en la esquina No me acuerdo el apellido De la familia que vivía acá en la esquina Había una casa Qué locura Muy similar a nuestra casa Y yo me había dado cuenta De que habían construido acá Porque acá había una casa súper antigua Pero bien bonita La tiraron abajo La tiraron abajo por dinero La tiraron abajo Miren, miren lo que es esto Hijos de puta, hijos de puta Miren lo que es esto Y tenían media cuadra, creo, ¿no? Bastante, bastante, bastante Mierda, miren lo que es esto Miren lo que es esto Mierda, este edificio De la puta madre La guita que han invertido acá, loco Vamos a ver esto de acá Precioso este edificio Está bien, está bien bonita Ni siquiera la había visto Mariano, dime una cosa Estás a punto de terminar una carrera Administración y marketing Administración y marketing En la facultad, ¿en qué facultad? En la universidad En la UPC De ciencias aplicadas Correcto, dime una cosa Este Una vez que termines ¿Qué objetivos tienes? Mira, la verdad que Ya estuve trabajando dos años En comercial Yo empecé en una empresa De consumo masivo Que se llama Helen of Troy Marcas reconocidas Que distribuíamos Serán Vick Amens Productos de cuidado personal Y Brut La francia Sí, la conozco Ahí aprendí bastante Obviamente Yo recomiendo Encarecidamente A todas las personas Que están terminando Una carrera O están en En los últimos ciclos Que empiecen a practicar Para agarrar cancha Porque es Muy importante Absorber Vamos, caminemos por acá Miren que lindo este parque Diferentes conocimientos ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Obviamente Todo el mundo sueña Con la escalera corporativa Correcto Interesante lo que Sueña con la escalera corporativa Pero Este Y no quiero sonar Duro Pero Se requieren Diferentes competencias Para lograr Llegar A tope Habilidades Habilidades Así O sea Habilidades blandas O sea Diferentes Este O sea Tienes que desempeñarte De tal manera Para llegar A la cima En la escalera corporativa Que no muchas personas Lo van a lograr Y una vez yo Leyendo un libro Este Muy Muy bonito Que realmente Me cambió la forma de pensar Y me hizo reflexionar Sobre el rumbo Que estaba tomando Mi vida En cuanto a mi Carrera Este Este libro Se llama Padre rico Padre pobre De Robert Kiyosaki Claro que si lo conozco Si 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 Y el padre rico Le dice No el padre pobre Este Le decía Robert No si que tienes que Tener diferentes estudios Lo cual es valio Para poder Desarrollar diferentes competencias Para poder lograr Este La escalera corporativa ¿No? Que en el mundo Tradicional Y en lo convencional La gente siempre sueña Pues con tener La seguridad De un empleo ¿No? Y este Y el padre Padre rico Le dice de frente Y por qué tú No mejor Eres dueño De la escalera Y ahí Es cuando dije Pucha Por aquí O sea Y eso es más o menos Como que en los primeros Capítulos del libro Y obviamente Me terminé el libro Y Y pues Mi perspectiva Cambió ¿No? Cambió de De querer ser De querer ser Salud Mariano Salud Mariano De querer Lograr este Llegar a la escalera Corporativa A ser dueño De una Algún día ¿No? Y obviamente Es muy importante Es muy importante Cambiar el chip ¿No? O sea Yo cambio mi chip Y en todas las empresas Que trabajo En todas las oportunidades Que tengo Trato de absorber Lo máximo posible De conocimiento Para que yo algún día Pueda ser el dueño ¿No? Ok O sea Tu ambición personal Es finalmente Ser el dueño O quisieras ser Simplemente Parte del éxito De una compañía ¿Cómo ves Ese conducto? Hay diferentes O sea Según lo que yo Aprendí De ese libro Es que Hay el cuadrante Hay este Un cuadrante De los De los tipos De inversionistas Hay el que Hay el que Tiene un negocio Propio Hay el inversionista Están a la derecha Está El empleado Y el autoempleado Excelente Mariano Disculpa Que soy una persona De ventas Vas por muy buen camino Excelente Excelente Mariano es el hijo De mi hermana Claudita Por si acaso ¿Ok? Dale Está el empleado Pues Que actualmente Soy yo Está el autoempleado Pues ¿No? Que viene a ser Este Por ejemplo Un abogado ¿No? Que cobra Recibos por honorarios Pero trabaja Buscándosela Como también Podría ser Un personal trainer Y está el inversionista Que simplemente Apuesta Y es visionario Y apuesta Por diferentes Este Acciones Este Y diferentes Este No sé Pues puede ser Una persona Que apuesta Por criptomonedas O de repente Que apuesta En bolsa Personalmente O sea Si es que no estás metido En criptomonedas Yo pienso que es el futuro Ok 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 Totalmente O sea Pienso que es el futuro Ahí tenemos un desacuerdo Mariano Pero está bien Te quiero escuchar Te quiero escuchar Te quiero escuchar Pero o sea No lo digo Lo digo porque De hecho como que Siempre Siempre hay tendencias Hacia Hacia el futuro Y uno siempre tiene que estar Este Innovando Uno tiene Uno tiene que estar Investigando Obviamente No se No se Bien por lo que yo les digo Ok Sino su propio research Y en base A Diferentes opiniones En base a su A su Investigación propia Empieza a invertir O sea No hay Como dijo este Mi tío Hito No hay peor gestión Que la que no se hace Excelente Uno siempre tiene que Atreverse Y arriesgarse Mi hermano Hito Mi hermano Hito Claro Entonces Obviamente No vas a ir con toda tu plata A invertir en algo Que no conoces Pues no Si no Destinas Ese dinero A un fondo experimental Ok Mariano Mariano Excelente Todo Todo lo que me estás comentando Quiero pasar a un tema Este Si dale Un poquito Diferente Ajá En términos de relaciones Personales ¿Cuál es el éxito? Pregunta que te formulo Para Tener La mejor Relación de pareja Posible Si es que Existiera Si es que Vamos a suponer que existiera Ya La mejor relación De pareja posible Yo le voy a dar Dame un ratito Mariano Estoy frente a la casa De mi gran amigo Mauricio Melcín Núñez El arco Un animal Y ahí Lo que fue la casa De Dicky Forsyth Otro animal Animales con los que crecí Dale Mariano Dale Mariano Yo les digo A todas las personas Que en verdad Están empezando A tener una relación Que lo más importante Es estar Primero Para tu poder Amar a terceras personas Tienes que estar Bien Contigo mismo Ok Ok Correcto Buena respuesta Si tu no te amas Si tu no te amas Si tu no trabajas En tu persona En tu inteligencia emocional Ok Tu no vas a poder Tener una relación sana Con absolutamente nadie Entonces Mi mejor consejo Ok Es que primero Te ames a ti mismo Trabajes en ti mismo Ok O sea Focus on yourself Ok Enfócate en tus cosas Y luego O sea Tú para poder darle La mano a alguien Primero tienes que estar bien Tú para poder Entablar O sea no Pero mejor dicho Construir una relación sana Tienes que Tienes que estar bien contigo mismo Porque si no Nacen las inseguridades Ah Mariano Filósofo Ajá Muy bien Nacen este Proyectas actitudes En otras personas Que son tuyas realmente O sea son cosas O sea proyectas tus inseguridades En otras personas Entonces Si tu no estás En paz contigo mismo No vas a poder No vas a tener Una buena relación Si una relación sana Ok Mariano Déjame que te formule Una pregunta ¿Cómo se interrumpe El éxito? ¿Cómo se interrumpe El éxito? ¿Qué es lo que tienes Que hacer Para que finalmente Fracases? En pocas palabras Este ¿Qué pregunta? Esa pregunta va para ti Va para mí Y va para toda Nuestra audiencia Me gustaría tener Una respuesta Pero lo que viene A mi mente Es que Esa pregunta es jodida Lo aceptas Es jodida Es jodida Es jodida Es jodida Pero ¿Qué es lo que hace Que fracases finalmente? Sí Es que dejes de perseguir Lo que estás soñando Buenísimo O sea Buenísimo Ben Buenísimo Buenísimo Mariano Buenísimo 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 Loco Cuando tú Me sacaste la palabra Del cerebro Es que no Cuando tú dejas De perseguir Tus sueños Es cuando tú realmente Fracasas Porque va a haber miles De personas Que van a creer Que estás loco Que no vas a poder lograrlo Que no es posible Pero eso es Eso es Desde su persona O sea Siempre que me dicen No, a ver Tú no vas a poder Hacer este Tú no vas a poder Cumplir tu sueño De ser un referente De fitness Tú no vas a poder Este Tú no vas a llegar A ser una persona Que influye En redes sociales Tú no vas a ser Una persona Que va a tener Miles de negocios Mariano Mariano Y ahí es Yo le di Mi respuesta es Tú eres una persona Totalmente distinta A mí Tú tienes Totalmente 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 Tú tienes otra Este O sea Tienes otra formación Has crecido En un entorno distinto Te has rodeado Con diferentes personas Una formación profesional Totalmente distinta Un roce distinto Tú quién eres Para decirme a mí Que yo no voy a poder lograrlo O sea O sea Acepto que tú Desde tu perspectiva No lo creas posible Pero yo Para mí O sea Las posibilidades son Infinitas Mariano 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 Escúchame la cosa Tú eres mi sobrino Eres una persona Que tiene un talento Único Una pinta Única Única Universal Ok La puedes romper En Londres En París En Los Ángeles En Boston En New York Miami Beach Sin embargo Lo tuyo pasa por reconocer Lo que Dios te ha regalado Loco Dios te regaló Belleza Talento Capacidad Skills Y sin embargo Es una persona humilde Que reconoce Que hay que seguir peleándola Ok Siempre hay que seguir peleándola Hay que seguir peleándola Y esto va para el canal de YouTube Este No Para el canal de YouTube Para tu canal de Instagram Lo que venga Lo que venga Para todas las personas Que vean este video Quiero que sepan Que va a haber momentos En que dices ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy cagando O de repente No es posible Y hasta vas a dudar De lo que En algún momento Te propusiste Bueno Y son cosas O sea En el momento más oscuro En el momento Entonces siempre va a haber Va a haber El tunnel vision La luz Mariano Me recuerdas Cuando era Cuando tenía La edad que tú tienes Un maestro Mariano Un maestro Mariano Mariano Déjame que te haga Dos preguntas chiquititas Lo estamos ganando a Chile Espero que no nos empaten ¿De qué equipo eres en el Perú? Echa Muni Echa vos Echa Muni La familia Echa Muni Echa Muni Echa Muni Echa Muni Echa Muni Nosotros Nos hemos ido a la cancha De los muertos Sí, sí, sí Hemos estado en segunda división Hemos subido O sea Echa Muni La familia Loco Echa Muni La familia Espectacular Espectacular Yo que voy a hacer Que hiciste en la casa Mariano Que hiciste en la casa Es básico ser de la U Que hiciste en la casa Pero no Mariano Este es tu video Este es tu video Echa Muni Este es tu video Y este nada O sea Mariano Es que lo que pasa Es que no te tengo que preguntar Más nada Porque le dijiste todo Loco Le dijiste todo Tu tío Mickey Tu tío Mickey Las últimas palabras Nada pues Este ya para cerrar Hablando un poco De todo esto De verdad O sea Yo me he abierto Como nunca antes Este compartiendo Lo que realmente pienso De lo que es el éxito De lo que uno tiene que perseguir Sin filtro Honestamente pienso que Que uno tiene que perseguir Sus sueños Y como dice Como llegamos a la conclusión Que uno llega al fracaso Cuando nos deja de perseguir ¿No? Totalmente Totalmente Y es así La historia de mi vida Mariano La historia de mi vida Es así O sea Cuántos videos Cuántas personas Me han dicho Oye Cómo me gustaría Tener tu edad E intentar Eso que nunca intenté ¿No? Este Darle Darle la contra A lo convencional No ser No estar No entrar en la carrera De la rata No seguir persiguiendo Algo que Dale Mariano No ser un Dale Mariano Una oveja más Del reba Dale Mariano Y es así Y uno tiene Uno tiene que atraer Hacerse las cosas Y si te das cuenta Los más este Las personas más exitosas En la historia Han estado todos locos Pues ¿No? Han estado todos Todos Tu tío está completamente loco Completamente loco Y así son todos los genios Completamente loco O sea Así Completamente loco Se repite el patrón Se repite el patrón Se repite el patrón Se repite el patrón Y se va a seguir repitiendo No que pasa Que tú me mejoraste Mariano Tú me mejoraste Completamente Mariano La cerramos ahí El parque donde crecí Jugábamos peloto acá Toda la vida La casa del general No me acuerdo su apellido Bardales Bardales Puede ser La casa de los Viacaba Que me olvidé de mencionar Toño Viacaba Que vive en San Diego De Bacho Viacaba Una locura ahí al fondo Qué bonito partido Cierro el video Excelente Mariano Para todo tu club de fans Bueno Una despedida Una despedida La gente de Instagram Sigan persiguiendo sus sueños Visualícenlo Es muy importante visualizar lo que vas a hacer Tienes que manifestar las cosas Siempre 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 tienes que manifestarlo Porque todos tus pensamientos Todo es energía Y todo se materializa Y finalmente O sea Obviamente van a haber obstáculos O sea Te vas a desviar Te vas a equivocar Yo amo Yo amo fracasar Amo perder Buenísimo ¿Por qué? Buenísimo Mariano Porque Cada O sea Cada vez Que uno pierde Está más cerca A la respuesta Mariano Dale dale Mariano Vamos cerrando Mariano Tu tío Mickey Aga contigo loco Cuantas veces Nos hemos encontrado En Miami Beach Miami Y allá Y sabes que Pronto tío Te juro Y esto Te juro Que yo algún día Tío No muy lejano Voy a estar en Brickell Voy a tener Mi departamento ahí Yo lo sé Yo lo sé Y vamos a grabar Otro video No, no, no Muchos videos más Vamos a grabar Muchos videos Desde la casa de Pizarro Desde la casa de Pizarro Desde la casa de Pizarro Mariano Que el 2026 Me estoy presentando A la casa de Pizarro ¿Ok? Va a ser realidad Va a ser realidad Claro que sí Son unos zapatos Los candidatos que tenemos Dale Mariano Lo cierro Desde Santiago de Surco El parque en el que crecí La casa de la familia Forzay En la esquina Via Cava Núñez del Arco Melsi Núñez del Arco La familia Moreno Del lado de la calle 5 Pablo Moreno Lo cierro ¿Qué da? Lima, Perú Adiós